¡Huaycurú, el concurso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus pasos fueron cautivándome Pasito a pasito me enamoraste Bailando a este ritmo en esta fiesta Tu miradita llamándome a estar Vamos bailando con mucha fuerza Tu miradita llamándome a estar Vamos bailando con mucha fuerza Música Tu labio sensual, tu voz, tu mirad Tus pasos, el fuego, te hacen delirar Tu labio sensual, tu voz, tu mirad Tus pasos, el fuego, me hacen delirar De corazón bailo en tu paz Con emoción siempre al compás Con alegría y devoción Solo para ti De corazón bailo en tu paz Con emoción siempre al compás Con alegría y devoción Con alegría y devoción Solo para ti Dabs TV Video profesional Raternidad folclórica Todo va a sus guay cuay 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 De esta forma culmina con su participación Todo va a sus guay cuay 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 cu Gracias por ver el video